Fue una inquietud y problemática que cercaron vecinos de un cierto sector, más de todo el sector céntrico de tránsito, específicamente apuntando a los ruidos molestos que emanan, sobre todo los motovehículos, con escapes modificados. Así que, bueno, inmediatamente la Intendenta tomó carta en el asunto, nos reunimos con el Ejecutivo Municipal, Concejales Oficialistas, y con la Cúpula Policial, las autoridades de la ciudad de Rolito, donde el tránsito depende, la policía de tránsito. Y bueno, se presentó la problemática esta, y también estaba el inspector municipal, y se elaboró una mesa de trabajo constante para ir aplicando ciertas medidas que, bueno, digamos, disminuyan toda esta problemática que manifestaron los vecinos. Entre ellas, por supuesto, es intensificar los controles por medio de nuestra autoridad municipal o inspector municipal, apoyado por la policía local, no solamente los fines de semana, sino durante la semana. Y después, esa es la medida correctiva, digamos, que tenemos las leyes para aplicar, tanto la ley municipal de conducta vecinal, como que estamos adheridos a la ley provincial de tránsito. Y después, medidas, por supuesto, siempre la concientización, la educación, y algunas medidas futuras, teniendo en cuenta que se acerca la época estival, donde hay más circulación de gente y de vehículos, ¿no? Bueno, las sanciones que estipula el código, la ley, y también nosotros tenemos, por intermedio de juzgados de falta, dependiendo de la amplitud de la falta que esté cometiendo. En este caso, bueno, apuntamos a ruidos molestos, pero ya hemos labrado dos actos el fin de semana, donde no solamente se detuvo el motovehículo por el ruido molesto, pero aparecieron otras cuestiones, como la falta de espejos, el no uso de casco, la no licencia de conducir. Bueno, eso se sigue controlando, pero se apunta también a, digamos, evitar el ruido molesto en la circulación de tránsito. Y lo que más estamos haciendo hincapié, también no solamente en el correctivo, sino eso nos da la posibilidad de ser un pueblo chico y conocernos, de también desde el juzgado de falta, anticiparnos y prevenir. Nos conocemos todos, sabemos qué chicos o qué personas tienen motos con escapes modificados, tratar de ahorrarlos durante la semana para evitar llegar a la multa. Bueno, es todo un paquete de, digamos, de medidas, de acciones, no es una sola, pero apuntamos a que se respete, digamos, un poquito toda la cordialidad entre vecinos, que sabemos que esto de los escapes libres o modificados ocasiona muchos conflictos entre vecinos. Gracias. 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 Gracias.